...de Flores también, Canchita, Gabriel Costa, por supuesto. Yo creo que la gran novedad es esa, ¿no? Así es. La vuelta de Gabriel Costa. Porque dentro, digamos, de los demás, ya lo habíamos hablado, ¿no? Se sospechaba la vuelta de Paolo, el momento de Ruidas, pero creo que la gran novedad, y me parece bien, la presencia de Gabriel Costa. Yo lo había dicho en su momento en la convocatoria, por ejemplo, de la Copa América, que me hubiese gustado ver a Gabriel Costa como una alternativa de Carrillo, por derecha, por extremo. Está pasando bien en Chile, es en un gran momento, y creo que se lo merece, y me agrada su convocatoria. Está teniendo continuidad, que es lo que dijo Ricardo Areca, y es lo que necesita un jugador de fútbol, precisamente, para estar en una convocatoria, en una selección, en un partido tan importante de eliminatoria. Pero lo que llamó la atención... Cuando estuvo, me parece que no lo hizo mal. No, tampoco, exacto, no lo hizo mal, y como tú dices, está pasando por un gran momento en el Colo Colo de Chile.